Y a nuestra primera producción No me digas nada, quédate callada Me dice que te vas, dice que te vas Si ahí estás sentada Ya me tienes salido con tantas palabras No hay necesidad que repitas lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, toma tus cosas pa' despedirte Ya no tengo pelo para decirte, espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, y otra que quiere quitarme el frío Por tu lado, yo por el río, y así me dejas y verá en paz Y para todas las rosas Ay, 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 ay Y allá vamos Así, así, así Y las palmas arriba Sal, 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 sal ¿Cómo, cómo dice? Quiero más querido Quiero más amado Eso ya no importa Tú juntas con irte todo arreglado No tengo más pendiente Y yo nunca he llorado Doy gracias a Dios que en el asunto de amor soy afortunado Cuando quieras irte, toma tus cosas pa' despedirte Ya no tengo pelo para decirte, espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío, y otra que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, tú por el río, y así me dejas y verá en paz Y así me baila Y así me baila El norte, el centro y el sur de Chile Simplemente con los conquistados del sur Así, así, así Cuando quieras irte, toma tus cosas pa' despedirte Ya no tengo pelo para decirte, espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío, y otra que quiere quitarme el frío Tú por tu lado, yo por el mío, y así me dejas y verá en paz Con mucho cariño, con mucho cariño Para todos los cerdos chiles, carahue, caballos mundiales Y para que esta venta, así, 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 sí, 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 sí Y nos vamos ¡Ey!